hola qué tal qué tal mis amigos youtubers muy buenas bueno vamos a hablarles sobre el cuarto cheque sorpresa sobre la sorpresa del cuarto cheque espero sigan el vídeo hasta el final porque le tengo sus informaciones que ustedes tienen que saber con relación al cuarto cheque y lo que ha sucedido lo que va a suceder lo que está sucediendo lo que sucedió con el cuarto cheque de estímulo económico que tanto la gente espera y que todavía es una posibilidad bien yo soy rafael ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república dominicana también inversionista en el palo la bolsa de valores señores cuando le digo que soy inversionista y que soy ejecutivo de ventas inmobiliarias me refiero a bienes raíces y estoy fabricando o estamos fabricando mis hermanos y yo cuatro apartamentos para vender donde yo soy el inversionista mis hermanos están fajados trabajando ya allá en república dominicana bien estamos encofrando el primer plato ya y estos cuatro apartamentos están en jarabacoa para vender si a usted le interesa mi teléfono es el 347 779 40 52 aparte de esos cuatro apartamentos tenemos tres más para vender y un punto comercial para cualquier cosa contácteme a ese teléfono bien fíjense algo que le voy a decir bien hay gente que hay un adagio viejo que dice que reza que no es lo mismo con guitarra que con violín y que yo me he inventado una frase que dice lo que fue ayer no es hoy lo que es hoy no fue ayer eso realmente es como un una forma de decir ciertas cosas ustedes saben por qué hablamos de este tema porque a esta altura de juego ya se pensaba que teníamos la aprobación o que íbamos a tener la aprobación hecha de un cuarto cheque de estimado económico y han sucedido muchas cosas realmente que no la entendemos y se la voy a explicar aquí porque la posibilidad de un cuarto cheque todavía es viable y porque realmente quiero decir que hablamos de un cuarto cheque porque los congresistas fueron los que hablaron de este tema señores nosotros no estamos inventando nada aquí quienes hablaron de la posibilidad de un cuarto cheque fueron los congresistas principalmente los demócratas y se tiene la creencia de que tarde o temprano se tiene que hacer la aprobación del cuarto cheque pero fíjense que es lo que ha sucedido realmente con este cuarto cheque si ustedes notan la pandemia del coronavirus está en su punto más alto en el high como dicen entonces miren qué sucede con esto si este es el punto más crítico y más alto de la pandemia y déjenme decirle que se está reportando fallecimiento a alto nivel no es como la gente estaba no es como muchas veces ellos anuncian las autoridades de salud pública que la variante ómicron es si la persona está vacunada es leve fíjense que aún con que la variante ómicron no sea tan fuerte como dicen las autoridades de salud pública aún así están habiendo muchos fallecimientos ¿por qué razón hay mucho fallecimiento? porque la pandemia está en su punto más alto el más alto que haya tenido la pandemia del coronavirus es ahora en this moment right now ¿qué es lo que quiero decirle con esto? que hay una contradicción grande con respecto a las aprobaciones que se han hecho y las aprobaciones que deberían de hacerse porque si cuando la pandemia estuvo en un punto más bajo se hicieron tres aprobaciones porque ahora que la pandemia está en un punto bien alto no se puede hacer otra aprobación inclusive hay también una contradicción en los partidos políticos cuando estuvo el expresidente Donald Trump en la Casa Blanca se hicieron dos aprobaciones dos y en esas dos aprobaciones los demócratas ayudaron a la elaboración y aprobación de esas dos aprobaciones sin embargo aunque los demócratas ayudaron a esas dos aprobaciones que fue aprobada en el gobierno del expresidente Donald Trump para la aprobación de la tercera para la tercera aprobación y para una posible cuarta los republicanos no quieren ayudar fíjense que contradicción cuando el expresidente Donald Trump estuvo se aprobó una primera un primer cheque de 1200 dólares con la contribución de los demócratas y para la segunda bueno en esa aprobación eso fue pasado no hubo no hubo una tal votación eso fue pasado así a la ligera deben de recordar ustedes pero para la segunda aprobación si fue con la benevolencia de los demócratas qué sucede a la hora de hacerse la tercera aprobación los republicanos se quitaron para que ustedes vean qué es la política y porque yo le digo que lo que fue ayer no es hoy los republicanos se quitaron y dijeron que no entonces tuvieron los demócratas que hacer la tercera aprobación con el sistema de reconciliación por cuenta propia ustedes saben ya le he explicado bastante el sistema de reconciliación que funciona por mayoría simple yo tengo tres y tú tienes dos yo ganó porque tengo tres eso mayoría simple te llevo uno eso se da también en el congreso que funciona por mayoría simple bien es un es un las cosas que están sucediendo con relación a estas aprobaciones no tiene precedente porque fíjense algo que les voy a explicar si se supone que los políticos son elegidos para que ayuden a la población y si se supone que los del partido demócrata ayudaron a los republicanos porque los republicanos no pueden ayudar a los demócratas o sea existe el egoísmo las contradicciones la tiradera los inconvenientes en cierto modo hasta la enemita porque se contradice que si cuando la pandemia comenzó claro está hay que decir que no no se tenía una idea cierta de qué era en realidad el coronavirus y muchas personas se metió o muchas personas no nos metimos todos teníamos un ese era un miedo terrible que le teníamos al principio al coronavirus realmente ya hoy en día tenemos un poco más de conciencia que es lo que es el coronavirus pero aún así señores el sol no se tapa con un dedo siguen muchas personas falleciendo por el coronavirus si este es el momento más alto de la pandemia ¿por qué no hacer la aprobación de otro paquete de estímulo económico que conlleve un cuarto cheque? ¿dónde está el ánimo de esos congresistas que tanto dijeron que más tarde en el año incluyendo a Nancy Pelosi la presidenta de la cámara baja de la cámara de representantes que más adelante en el año se iba a hacer la aprobación y el más adelante ya pasó porque eso fue en el 2021 y ya estamos en el 2022 o sea no son serios lo digo responsablemente no son serios los congresistas que se pusieron a ofrecer y en el día de hoy ni siquiera amagan ni siquiera dicen esta boquemía eso no es seriedad la gente tiene que tener responsabilidad y más cuando se sabe que esto no ha terminado la pandemia continúa y continúa a un alto nivel está continuando la pandemia si ustedes hicieron algo cuando la pandemia no era tan alta ¿por qué es que no pueden hacerlo ahora? eso son irresponsabilidades usted no puede ofrecer lo que no va a cumplir las personas serias hacen lo que prometen entonces realmente otro punto sobre este tema del cuarto cheque es que yo me encuentro ese es el concepto que tengo esa es la idea que tengo de que el presidente Joe Biden aparentemente está cansado y apenas tiene un año en el poder ¿por qué? no sé si la edad no sé qué sucede con el presidente Joe Biden responsablemente lo digo parece que está cansado porque ni truena ni suena usted fue elegido ahí para que cumpla con las cosas que le hacen bien al país y aquí se ha dicho bastante veces los economistas y los mismos políticos los congresistas han dicho que los las aprobaciones los estímulos económicos le hacen bien al país y se le hacen bien al país ¿cuál es el problema que usted tiene sueño ya? si todavía no es hora de acotarse un presidente es elegido por cuatro años y usted apenas lleva uno no se puede estar durmiendo en la silla todavía cuando todavía faltan tres buenos años y aparentemente piensa repostularse porque ya ese ese tema ya usted lo dijo hace tres o cuatro meses atrás que pensaba repostularse entonces una persona que ya esté cansada en tan poco tiempo no puede repostularse lamentable es el caso las personas tenemos que tener bien clara las ideas y los conceptos ahora que hay que coger valor si el coronavirus continúa como va se llevarán la mitad de quien sabe cuántas personas se llevará entonces mientras tanto estamos durmiendo ahora precisamente que que está la variante omicron y que es tan infecciosa es cuando más la gente debe de quedarse en la casa hay muchas personas que lo están haciendo y se han quedado y están desempleados pues ahora ni se le da el seguro de desempleo que era un cheque semanal que se le enviaba a las personas desempleadas y hay millones de personas desempleadas pero ni tampoco se está hablando de la aprobación de un cuarto cheque los congresistas están callados después que se pusieron a sacar la lengua y a decir que sí el presidente aparentemente está cansado la situación económica la inflación está en su punto más alto se dice que entre un 12 a un 15% está la inflación el aumento que le hicieron a las personas que cogen el seguro social fue de apenas un 5.90% y la inflación dobla casi triplica esa cifra o sea que aparentemente se está dejando a la población americana a su suerte ¿por qué a su suerte? porque muchas veces yo dije aquí en este canal cuando se hizo la aprobación del plan de infraestructura que este no era el momento o ese no era el momento para hacer aprobación del plan de infraestructura era para hacer la aprobación de otro paquete de estímulo económico que llevara un cuarto cheque para alivianar la economía del país y para alivianar los bolsillos de la gente la inflación se está tragando a la gente mientras los políticos están como que no sienten así está la situación en este momento señores quiero que sepan que que no es que todos estamos con una venda en los ojos aquí ya vemos gente que estamos despiertos y sabemos lo que está pasando se están haciendo los desentendidos tanto los congresistas como el presidente Joe Biden como los republicanos aquí todo el mundo se está haciendo el desentendido mientras la situación se está agravando más y más por la razón y no es secreto para nadie que las mismas autoridades de salud pública han dicho que este es el punto más alto de la pandemia la inflación repito está en un 12 un 15% la economía del país no está bien y la gente todavía tiene deudas que ha hecho por motivo a la pandemia viral mundial llamada coronavirus hay que despertar de ese letargo señores a los políticos se lo digo claro y pedazo hay que despertar de ese letargo hay muchas personas que están sufriendo y hay que buscar una alternativa económica que le ayude a la gente a salir a camino así las cosas bien yo soy Rafael Ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias y defensor de los las personas que cogen el seguro social que son los que menos pueden valerse alto defensor en este canal siempre estamos defendiendo a las personas que ya están retirados y muchos de ellos lo que cogen apenas es un cheque de 400 y 500 dólares al mes que no le da ni para la comida o sea no pueden pagar con 400 dólares no se paga un apartamento en este país de Dios así las cosas vamos a ver que hacemos los políticos tienen que despertar porque la situación se está empeorando ahí vienen las elecciones de medio término espero que los políticos se den cuenta de lo que va a suceder lamentable es el caso el zapato a quien le quepa Rafael Ascona bye bye